La dieta paleolítica. ¿Es la última tendencia en Hollywood? ¿La dieta de algún famoso actor? ¿O es un tipo de alimentación que nos podría beneficiar y podría mostrar en cuenta? Buenas amigos, nos encontramos de nuevo en nuestro canal JMX Calisthenics y esta vez tratando el tema de la nutrición, de la alimentación, puesto que es un tema que va en sinergia con el ejercicio físico y la actividad y el deporte como la calistenia así que es un tema que nos interesa y del que vamos a tratar en este vídeo así que directamente ¡comencemos! Bueno, primero de todo decir que existen libros enteros dedicados a este tema gente que dedica prácticamente su vida a estudiar, a investigar sobre este tipo de alimentación y obviamente en un vídeo no vamos a poder sumergirnos mucho en el tema pero siempre vamos a poder explicar los rasgos más característicos y dicho esto, lo primero es empezar por la base, por la hipótesis que hizo a los investigadores empezar a estudiar más este tema o este tipo de alimentación entendiendo que la especie humana ha pasado la mayor parte de su historia en el paleolítico esto hizo pensar a los científicos que el tipo de alimentación que se hacía en esa época podría tener pues algún beneficio a día de hoy dado que la agricultura comenzó hace sólo 10.000 años y en comparación con los casi 2 millones de años que llevó a estar el hombre en la era del paleolítico pues es sin duda un aspecto que de verdad te hace replantearte esta hipótesis una vez planteada la hipótesis ahora toca investigar más a fondo el tema con ensayos clínicos y lo cierto es que cada vez son más los ensayos que están saliendo a la luz que dan a entender que este tipo de alimentación podría tener pues beneficio tanto en la prevención de enfermedades como de incluso reversión de muchas patologías y entonces os estaréis preguntando qué es aquello que comían en el paleolítico que era lo que les mantenía sanos y con vitalidad y lo cierto es que no es tanto lo que comían sino lo que no comían y está claro que no probaban ni un solo alimento procesado alimentos procesados que hoy en día pues están en todas partes y que podemos encontrar casi casi a la vuelta de la esquina y por alimentos procesados me refiero a todo alimento que venga en un envase que venga ya hecho de fábrica como pueden ser pues toda la pastelería, bollería, repostería alimentos precocinados, congelados, en fin todo este tipo de alimentos basura ¿no? y qué decir también de la comida chatarra que te ofrecen pues ciertos subrestaurantes alimentos con una gran cantidad de aditivos, grasas hidrogenadas de mala calidad, azúcares y sal en fin alimentos que no son nada buenos para la salud y hasta aquí tampoco he dicho nada nuevo ¿no? nada que no se diga ya en los medios de comunicación o que no te hagan llegar a través de pues bueno las redes sociales o donde sea y es aquí donde a partir de este momento te voy a decir la clave para seguir una alimentación basada en la evolución y son tres los alimentos o los grupos de alimentos aparte de los procesados que se van a mirar con lupa y que van a ser los señalados y los que según la dieta paleolítica son los responsables de muchas de las patologías que existen hoy en día y estos tres grupos de alimentos son los cereales, las legumbres y los lácteos o sea que los alimentos puramente paleos son las carnes, los pescados, los mariscos, los huevos, las frutas las hortalizas y verduras y los frutos secos y ahora sé que estarás pensando ¿y qué voy a comer si me quitas tanta cantidad de alimentos? si me haces una restricción tan fuerte y mi recomendación es que no hagas esa restricción de golpe ¿no? no restrinjas todos estos grupos de alimentos porque luego hay muchísimas matices y lo cierto es que no todos los cereales son iguales, no todos los lácteos son iguales y luego las legumbres pues tampoco tienen por qué ser tan malas siempre que se consuman en moderación me refiero a que hay ciertos cereales como pueden ser pues los típicos cereales de desayuno o el pan que viene ya procesado o la pasta que todos estos alimentos vienen del trigo es decir el trigo sería un poco el cereal, el peor cereal así como cereales como arroz y avena no serían tan malos y luego el tema de los lácteos es un poco parecido la leche es el peor parado por lactosa, por la caseína que siempre da muchos problemas en cambio los lácteos fermentados como el yogur o el kéfir pues son más beneficiosos el tema de las legumbres va aparte porque tampoco es un alimento que se consuma todos los días y pues son dos veces por semana tampoco llevaría muchos problemas ¿no? lo que sí quiero hacer hincapié es en que dejes de pensar en que una alimentación basada en el cereal es la idónea para la salud sobre todo si es cereal refinado como pueden ser los cereales de desayuno ricos en azúcar además de como ya digo harinas refinadas o incluso el pan que no es tan bueno como te lo han hecho pensar o la leche que parece que es un alimento imprescindible luego resulta que ahora se está viendo que no es tan bueno y que en muchas personas pues puede crear problemas en fin es como ya digo unos temas que requerirían muchos más vídeos y como he dicho al principio mi idea es introducir un poco el tema y hacerte ver que una alimentación más sana tiene que ser aquella que lleve pues sobre todo que esté constituida por alimentos frescos como carnes, como pescados, como frutas, mucha verdura, tubérculos, también frutos secos el aceite de oliva y el aceite de coco también son alimentos muy sanos y que aunque no sean puramente paleo estarían aceptados en una alimentación basada en la evolución y luego también te recomiendo que experimentes tú mismo y que no hagas una restricción tan severa de golpe sino que vayas moderando cantidades incluso sustituyendo el trigo por otros cereales o la leche por otros lácteos fermentados y haciendo rica la dieta en carnes no procesadas en pescados salvajes en mariscos, en como ya digo mucha fruta, mucha hortaliza, mucha verdura el desayuno podría ser perfecto con algo de huevo y un aguacate en fin, pues me comentáis vuestras experiencias y vuestras dudas también aprovecho para deciros que estamos en Facebook y en Instagram y por lo tanto estamos ya en las redes sociales bastante activos y bueno, pues despedidme un placer como siempre estar aquí y tratando pues también estos temas no tan relacionados con calisteria sino también pues de alimentación, nutrición que también nos interesan a todos un saludo, cuidaros mucho y nos vemos muy pronto